El jefe de la patrulla fronteriza del sector Laredo, Félix Chávez, habló ante los medios de comunicación sobre las quejas del presidente del sindicato de la patrulla fronteriza, Héctor Garza, quien en repetidas ocasiones ha dicho que no se han tratado a los agentes correctamente durante esta pandemia de COVID-19. El jefe Félix Chávez dijo que entre un sindicato y los líderes o jefes es muy normal que existan conflictos, pero aseguró que están trabajando para resolver cualquier preocupación. Agregó que durante estos días ellos han seguido las guías de los centros para el control y prevención de enfermedades y estas guías han cambiado al menos en tres ocasiones. Añadió que ellos se han adaptado a estos cambios, pero que están apoyando a los agentes ya que han tenido casos positivos. Aquí en el sector Laredo tenemos dos casos positivos de COVID. En toda la nación el número de 18 empleados positivos. Localmente hemos otorgado a 55 empleados tiempo libre por su seguridad, ya que estas personas tuvieron contacto directo con los agentes que resultaron positivos. Realmente es afortunado que nada más ha habido dos casos de COVID-19 aquí en el sector de Laredo. Ambos eran agentes y por lo que me han dicho, ambos se han recuperado, tuvieron síntomas muy leves. Ya los escuchó. Desde que comenzó la pandemia, todos los indocumentados son procesados cuando son capturados, ahí mismo, y luego de que se les toman los datos biométricos, entonces son retornados inmediatamente a México. ¡Gracias!